El francés Guetta Braguetta que va a estar con nosotros este jueves en el Estadio Azteca donde la América le metió tres al Cruz Azul, este jueves ahí va a estar Guetta en concierto, oye, así que venga, suelen Yo cante, baile, tuitee, la rola culebra El que pachó bailando la rola culebra Se te las propone, yo ya te las pones Yo grité, la rola culebra Tenemos una culebra y se van boletos de Yairo Plaza Sésamo Ustedes eligen, ¿para qué quieren? Y entonces vamos a ver quién anda por ahí, quién es nuestro participante ¡Hola! Hola, amigos de la república ¿Quién habla? ¿Quién habla? Bueno, Renata ¿Cómo? ¿Renata? Renata ¿Qué pasó, Renata? Yo llamé para concursar con la rola culebra ¿Qué pasó? Muy bien, Renata Renata, ¿en dónde nos oyes para empezar? En el Estado de México, en Chalco Saludos, Chalco Renata, ¿te acabas de levantar? No, no, nada más que estoy solitita ¡Ahí está solita, Renata! ¡Ahí está solita, Renata! ¡Ahí está solita! Te mandamos a giras para que te acompañes, Renata ¡Claro, sí! Para hacer el ambiente Además, hace buenas chambas, Renata ¡Ah, sí! No, pues, preciente y medio ¡Vente pa' acá! Espérate Ahorita te lo mandamos Ahora sí vas a ver De que hay algo más cariño Ahí está, Renatita A ver, Renata ¿Cuál es tu propuesta de rola culebra? Es conflictos de Melan y la burbuja Es la más fea que hay ¿Qué es eso? Melan y la burbuja A ver, vamos a ver Es una niña Lo que es no tener nada que hacer, ¿verdad, Renata? No hay que estar solita Se pelearon y se jugaron a la calle ¿Qué es eso? ¿Cómo dice? Papá Eh, niña, acentos ¡No manches! Está en la casa Está culebrísimo Oye, ¿Esta es prima de Wendy Zulka o qué? Algo así, ¿verdad? Sobrina de la señorita Laura ¡Paren esa masacre y se entiende! Ya, ya, y la entiendo Ya, por favor Melan y la burbuja No, no, ¿qué es eso? Es tan importante Melan y los acentos Porque dijo papá Y dijo mamá En toda abusada No es lo mismo decir mamá Creo que es de las más culebras Dentro de la rueda culebra De las más culebras Que nos han tocado, ¿eh? Mamá, papá No se peleen Muy bien, otra Con requiem compite Hola, oye Hola, oye Me llamo Tania Hola, Tania ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno, Tania No fue pregunta Ay, sí, no Ay, no, no, no Ay, qué, no fue un chistino Perdón Es que viene medio urgido Augusta, ¿Nia? Está tanto No le dieron amores fin de semana Exactamente No, hombre Oye, ¿cuál es tu propuesta, muñeca? Es perros de Paulina Rubio Ay, tenía que ser para Gustavo, ¿verdad? Sí A ver Ay, no Venga Perros de Paulina Rubio A ver, la rueda culebra Chécala, suele Debería ser más perros Debería ser ellos Un poquito más perros Ellos Debería ser más perros Debería ser más perros Sí está culebra, ¿eh? Sí, sí está rola culebra, vea Ay, no, esa no Está bien culebra Lo que pasa, andaba inspirada, Paulina Es más bien cuando Cuando le entró por el perreo Oye Mira la vida Qué gran pilla de la Pau Perreo, perreo Venga Súbase, súbase No, se va culebra Ok Bueno Ahora la canta a todo pulmón Dolirísima Sí, y con mariachi Para colar Oye, bueno Vamos a checar Quién gana el día de hoy Pues si se invitan su voto Levanten sus paletas, por favor En este momento Tus paletas Creo que no está muy complicado Y sí Aplausos para la propuesta Número uno ¡Bravo! ¡Órale! Hasta yo me uno al aplauso Muy bien Muy bien A Melan y la burbuja Aplausos para la rola culebra Número dos De Paulina Rubín Perro ¡Brujú! 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 ¡No tenemos ganadora! La rola culebra número uno De ¿Qué más? De Renata Renata ¡Qué Pachow! ¡Ahí está! ¡Venga Renata! ¡Ya te rayaste! ¡Felicidades Renata! ¡Renata! Bueno Solita, solita Pero ya te ganaste Ya ganaste ¿Qué vas a querer? ¿Boletas de Yaira Plaza Césamo, Renata? ¿No te andás para la etiqueta? ¡No me vas a colgar, Renata! ¡Te mandamos un beso! Sí, gracias ¡Vamos a checarlo!